Me dijiste que me amabas solo a mi Me dijiste que me harías tan feliz Te reíste cuando tu me viste llorar El principio de una historia sin final Prometiste un mundo nuevo y te creí Me prometiste la luna y el cielo de abril Me contaste un cuento chino por lo demás Terminado mucho antes de empezar Mira niño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres Ay cariño, que ya no recuerdo No me he visto antes de esos ojos negros Y aún así me suena tu cara De alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Confundiste la mentira y la verdad Confundiste ser mi amiga con una más Y escribí tu nombre en la niña del mar Que hoy la marea se ha encargado de borrar Ay cariño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres Ay cariño, que ya no recuerdo No me he visto antes de esos ojos negros Mira niño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres Ay cariño, que ya no recuerdo No me he visto antes de esos ojos negros Y aún así me suena tu cara De alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba